Hola amigos sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 50 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a Nat y bueno teníamos una guerra importante porque de nosotros depende si queremos terminar en Masters en esta temporada entonces son muy importantes tanto esta guerra como la que viene entonces bueno en esta ocasión nos tocó llevar de equipo Kate Bishop, Kushala y Gore y bueno primera pelea que tenemos es contra esta mole, misma estrategia con Kate Bishop ya saben siempre suelo iniciar yo con golpe débil al inicio porque si me llegasen a aturdir puedo eludir por la habilidad de Kate y aparte eso hace que también consiga la rotación más fácil con Kate Bishop para que pueda conseguir sus 15 cargas de roca a la mole y pues bueno la verdad esta pelea fue de libro nada de que preocuparnos en esta pelea y pues bueno nos la dejó fácil esta alianza porque en el siguiente nodo nos pusieron a chanchito aunque amigos he de decir que esta pelea fue más complicada de lo que parecía bueno utilice potenciador de una barra de poder para garantizar que no me eludiera cuando se activara su fase de eludir pero no contaba con que me iba a dejar muchas desventajas, me iba a dejar los pockets y pues yo tenía que utilizar especial si o si por lo tanto también estaba perdiendo vida vieron ese pocket me tiró, me quitó 11k de vida si la verdad que no me esperaba a perder tanta vida contra el chanchito por eso es que el chanchito es muy temible amigos y bueno ahora en la segunda sección nos tocaba bajarnos al spider punk otro personaje que también se beneficia del global pero pues prácticamente Kate Bishop a pesar de no ser un personaje que se beneficie del nodo global de ataque también es un gran counter para el spider punk y vieron que al inicio me terminó eludiendo pero pues logramos ponerle la ola de frío ahora solamente estaba esperando que mi eludir se renovara y ahora si consigo la interceptada y perfecto la consigo activo de nuevo mi especial 1 recuerden que los especiales de Kate Bishop no pueden generar bloqueo automático por lo tanto es super safe de tirar tu especial 1 y conseguir el bloqueo perdón el call snap y entonces algo de vida que perdimos pero no pasa nada ahora tocaba bajarnos al destructor aquí la pensé bastante amigos dije ¿será que me active mi último potenciador de vulnerabilidad? o me la juego con el pote de una barra de poder y pues bueno me decidí jugármela porque pues ya no me quedan muchos potenciadores literalmente era la primera persona de mi grupo en moverse entonces si dije si muero no pasa nada me van a clonchar mis compañeros y aquí vean eso vean cuánta vida perdí con mi Kate Bishop pero afortunadamente en esta pelea amigos realmente era la última que tenía con Kate Bishop no fue una muy buena pelea la verdad la jugué muy mal pero pues era solamente un destroyer rango 5 no vi si estaba ascendido o no bueno ahora pasemos a la siguiente pelea amigos la siguiente pelea el supervisor en el nodo de regeneración sin embargo Gor se beneficia del nodo global de ataque entonces ustedes van a ver la preciosura de este personaje termino ahorita mi estrategia siempre con Gor es conseguir como mínimo dos cargas de cada mejora de Gor tanto hemorragia, veneno y shock para que así después haga puro golpe medio entonces vean ahorita realmente no me interesa que vaya consiguiendo ventajas de regeneración porque voy a anular la regeneración de tantas desventajas que le voy a dejar al overcear y vieron una vez consigues todas tus cargas con Gor es doble golpe medio para ir acumulando las desventajas y vean nada más como le va bajando la vida tiene dos regeneraciones no se cura prácticamente nada no me puede hacer bloque automático y una de las habilidades de Gor es que dependiendo de las cargas que tú tengas como mejoras y desventajas que tengas únicas en el defensor es el daño que va a hacer tu especial 3 y vean nada más casi 200 mil daño de daño ese especial 3 y pues prácticamente me rellenó la tercera barra de poder de nuevo entonces volví a tirar mi especial 3 y era imposible amigos imposible que sobreviviera ese supervisor Gor una máquina de matar en ese nodo también ignora la regeneración etcétera etcétera y bueno ahora pasemos al siguiente nodo el siguiente nodo nos toca bajarnos al Joker de Marvel el arcade amigos y he de decir amigos que esta pelea no pensaba que fuera a ser la más difícil y sin embargo lo fue se me complicó bastante de decir porque pues bueno arcade es un personaje nuevo y en este nodo específicamente no podemos aturdirlo porque si lo aturdimos nos va a reflejar el daño que le hagamos mientras está aturdido entonces eso como que igual me jugó un poco en contra porque no estaba yo jugando de la manera tradicional con Gor y también aquí me terminó aturdiendo porque me demoré en correr hacia él y pues si ni modo son errores que se cometen entonces aquí tiré mi especial 3 antes que consiguiera su protección para ver cuánto daño le podía llegar a hacer con el especial 3 no tenía tantas desventajas acumuladas por lo tanto el daño no iba a ser tan grande como contra el overseer como ustedes pudieron ver y vieron no recibí bueno no generé tanto daño entonces aquí ya nada más decidí ni siquiera eludir el especial 2 lo bloqueé completamente en primera porque casi no me sé la animación y en segunda no me quería arriesgar entonces aquí tratando de garantizar las guadañas ahora sí tiro mi especial 2 con todas esas desventajas y ahora sí el daño se empieza a notar vuelvo yo a baitear el especial 2 no lo eludo para nada les digo no me arriesgo a pesar de que teníamos más peleas con Gor no me quería arriesgar baiteo su golpe fuerte para que lo tire le respondo yo con golpe fuerte para quitarle la protección tiro mi especial 1 y listo me habría gustado curarme en la pelea pero pues no pasa nada nada que unos cuantos orbesitos no puedan arreglar entonces ahora siguiente pelea amigos siguiente pelea teníamos que bajarnos al culebro del amor en el nodo de Hazard ok este culebrito es rango 3 pero nuestra cuchala también es rango 3 entonces cuál es mi estrategia amigos por naturaleza cuchala es inmune a incineración por lo tanto en la fase de incineración pues no voy a recibir daño tengo que atacarlo con la mayor cantidad de golpes posibles para acumular ventajas de incineración y luego anularlas para convertirlas en desventajas entonces esa es mi estrategia y en el modo de shock que justamente se activó solamente tirar golpes fuertes para mantener lo que es la bendición de el taunt para que me tire especial instantáneamente y listo esa es la estrategia básicamente el primer especial que tiramos uno le dejamos bastantes desventajas de incineración y volvemos a tirar otro especial nos deja una carga de shock y si se fijan bien no estoy recibiendo tanto daño de las desventajas de alto voltaje porque en primera no estoy acumulando más de una y en segunda recuerden que cuchala tiene su propio factor de resistencia energética por lo tanto no voy a recibir pues prácticamente mucho daño del alto voltaje y justo cuando tiró su especial 2 ese serpiente vieron pum se terminó muriendo terminamos yellow bar contra ese serpiente rango 3 usando a cuchalita del amor amigos vaya que es grandiosa vaya que es grandiosa y bueno de nueva cuenta como en la guerra pasada nos tocó bajarnos al maestro en el siguiente nodo el nodo de fallo nodo de falter nada de que preocuparnos la verdad la guerra pasada lo hicimos muy bien aunque perdimos algo de vida en esta creo que nos fue ultra bien creo que no perdí prácticamente nada de vida bueno tiro mi especial 2 logro dejarle la primera zarza pierdo todas mis bendiciones entonces tengo que ir acumulándolas de nuevo tiro golpe fuerte para provocar a que tire con más frecuencia los especiales porque pues no queremos que se complique la cosa consigo el bonus especial por el parry tiro ahora lo que es mis especial 2 antes de que acabe la primera zarza activo la segunda zarza ahora pasiva hace un poco más de daño no tenía todas las bendiciones por lo tanto no iba a durar todo el tiempo pero pues de aquí a eso ese maestro se terminó muriendo una locurita lo que puede llegar a ser Kushala y bueno para el siguiente nodo teníamos a Bullseye ok podía yo hacerlo con Kushala sobre todo porque mi Kushala es rango 3 sí pero decidí ir con Gor porque Gor es un personaje súper seguro ok bueno en primera Gor también va a poder quitarle lo que es el escudo de protección lo que es el el stone reflection ¿por qué? porque pues deja venenos y aparte también ignoro el eludir de Bullseye porque Gor es un luchador de ataque global por lo tanto con la guadaña ignoras todos los personajes que vayan a eludir incluso el propio eludir del Bullseye entonces sí la verdad que fue una pelea súper sencilla vean estoy acumulando las regeneraciones me hace bastante daño ese ese Bullseye pero la verdad no me preocupa para nada Gor se va a terminar curando siempre y cuando tenga su socavar activo va a poder conseguir lo que son regeneraciones cuando recibe daño crítico directo creo son habilidades propias de Gor y vean nada más esa regeneración de Gor que vaya que me está quitando bastante vida el Bullseye y aún así se la pela al Gor el Gor no 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 tiene sentimientos amigos el Gor va con todo tiro aquí ya lo que es ah no pensé que había tirado mi especial 2 no voy directo con el especial 3 de nueva cuenta es verdad me quería curar porque tenía todavía otra pelea con Gor entonces quería ahorrarme uno que otro orbe de vida porque nos tocaba también el jefe amigos entonces aquí tiro mi especial 3 y pum no resistió el Bullseye el Bullseye se terminó muriendo con ese segundo especial 3 que tiramos y ahora sí pasemos a la pelea del jefe amigos una pelea que de principio la verdad no me preocupaba para nada no pensé que fuera a complicarse esta pelea pero conforme fue avanzando la pelea amigos me fui dando cuenta que las propias habilidades de misterio me iban a jugar en contra ¿por qué? porque no podía yo baitear especial 1 porque si no no iba a poder atacarlo iba a terminar perdiendo mi guadaña y podía eludirme podía hacerme bloqueo automático en caso de que no tuviera yo el socavar y si me tiraba el especial 2 cosa que hizo ahorita va a conseguir su fallo no voy a poder atacarlo puedo perder mi guadaña también y aparte me drena poder entonces dije ok ¿qué hago? y en lo que estaba viendo que hacía en varias ocasiones me terminó aturdiendo porque cuando tiraba golpe fuerte me demoraba yo a correr hacia él entonces aquí decidí sacrificar algo de vida pero para poder mantener nuestro especial 3 que era lo que tenía pensado tirarle para ver cuánto daño lograba hacer mi gore con ese primer especial 3 vi que le hice algo de daño no fue tan grande la verdad pero teniendo en cuenta que ya tenía dos resistencias físicas energéticas fue algo de daño entonces las desventajas que estaba yo consiguiendo dejarle estaban encargándose de hacer algo de daño aquí es donde me empieza a preocupar porque el fallo está haciendo las suyas me termina aturdiendo pierdo mi guadaña con 8 cargas y vean me elude entonces aquí tira especial 1 el de nueva cuenta no tengo yo mi guadaña por lo tanto puede eludir puede hacerme bloqueo automático y yo así de que por favor que no me aturda que no me aturda hace bloqueo automático de nueva cuenta lo vuelvo a hacer y nada no me deja hasta que intercepto listo no me terminó aturdiendo conseguí mi guadaña de nueva cuenta y yo así de que ok vamos a calmarnos perdí mis mejoras de veneno alto voltaje y shock perdón alto voltaje y hemorragia entonces dije sabes que vamos a comenzar de cero vamos a tratar este misterio como si estuviéramos iniciando la pelea de nueva cuenta tratar de jugarle lento y volverle a activar el especial 2 entonces al final me curo un poquito tengo dos guadañas vamos a esperar aquí y ahora si en esta apertura aquí es donde decido de que bueno ahora si creo que es momento de baitear especial 1 esperar tranquilamente y tirar ya sea especial 1 o especial 2 o incluso el especial 3 y de hecho me decidí por ir ante mi especial 3 por eso es que ahí me vieron baiteando especial 1 y ahora si esperar bailar un poquito nada más en lo que se quita el daño de la reverberación llamémosle así que te refleja el daño que recibe mientras esa habilidad está activa y ahora si golpes medios para ir acumulando las desventajas únicas para que cuando lleguemos a nuestro especial 3 ya tengamos bastante bastantes desventajas únicas y aquí tiro mi reliquia vuelvo a tirar doble golpe medio acumulo unas cuantas desventajas y ahora si tiro mi especial 3 tengo buenas mejoras buenas desventajas dije esperemos y sea suficiente para que se muera con este especial 3 y en efecto amigos se terminó muriendo y con eso concluimos esta guerra amigos hicimos el máximo de peleas posibles de hecho me moví muy rápido creo que me puse a ver el mapa y le digo a mi compañero el choco que es el que asigna el grupo le digo mira sabes que yo puedo hacer 10 peleas puedo llevar este equipo y más o menos el equipo que tenía pensado el mandarme era una que otra pelea si me estaba dando originalmente como 6 peleas nada más pero dije no hey puedo hacer 10 no te preocupes entonces si nos mandamos 10 10 peleas nuestro grupo al final lo hizo muy bien solamente morimos una vez en nuestro grupo vaya que lo hicimos muy bien en esta guerra después de la guerra anterior que lo hicimos mal y pues bueno es prácticamente imposible ya de perder esta guerra amigos porque para el punto en el que estoy grabando pues todavía no hemos terminado de explorar pero solamente falta el grupo 1 por terminar les llevamos casi el doble de exploración y ellos ya murieron 12 veces todas las bajas que tienen cuentan y nosotros tenemos un tercio de las bajas que ellos tienen entonces imagínense perdón un cuarto entonces es prácticamente imposible que ya perdamos esta guerra así que pues bueno una guerrita más para terminar esta temporada y poder mantener el Masters esperemos si podamos conseguirlo y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye